Fundación Indradevi, frase del día 8 de enero. La misma la hemos tomado de las enseñanzas de Charles Lidbetter, miembro de la Sociedad Teosófica y autor de Ocultismo. En la misma nos dice, El hombre es un espíritu, una chispa del propio fuego de Dios, que es inmortal y que no hay límites para su progreso y esplendor. Que el plan de Dios respecto del hombre es más admirable y hermoso que cuanto quepa concebir. Y que nadie puede fracasar definitivamente en el logro de la meta para el señalada, por muy lento que sea su progreso y por lejos que se desvíe del recto sendero. Charles Lidbetter El hombre es un espíritu, una chispa del propio fuego de Dios, que es inmortal y que no hay límites para su progreso y esplendor. Que el plan de Dios respecto del hombre es más admirable y hermoso que cuanto quepa concebir. Y que nadie puede fracasar definitivamente en el logro de la meta para el señalada. Por muy lento que sea su progreso y por lejos que se desvíe del recto sendero. Charles Lidbetter Originalmente fue un clérigo de la iglesia de Inglaterra. Su interés por el espiritismo le llevó a poner fin y renunciar a los hábitos de la iglesia y afiliarse a la sociedad teosófica, donde se convirtió en un socio de Annie Besant. Fue un miembro prominente de dicha sociedad. Fundación Indradevi Yoga, Arte y Ciencia de Vida Buenos Aires, Argentina